Y mientras varias regiones del mundo se ven afectadas por el cambio climático, representantes de toda el Orbe continúan discutiendo en Durban estrategias para preservar el medio ambiente. Vamos con más detalles también con nuestra enviada especial a Durban Sudáfrica, Aiza García, que nos habla ahora. Aiza, adelante. ¿Qué tal Eduardo? Buenos días. Uno de los puntos que se debaten en esta Convención Internacional de Cambio Climático, que tiene lugar aquí en el Centro Internacional de Convenciones de Durban, es precisamente la puesta en marcha del nuevo Fondo Verde para el Clima, que permitirá a los países en desarrollo adaptarse a la meteorología extrema provocada por el cambio climático y el calentamiento global. Acordado en la anterior cumbre de la COP16 de Cancún, México, en 2010, este Fondo Verde Climático es un mecanismo que debe poner a disposición de los países en desarrollo 100 mil millones de dólares anuales a partir del 2020 para adaptarse a la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los expertos consideran que en realidad se necesita integrar a ese fondo la cantidad de hasta 600 mil millones de dólares anuales, que sería lo que necesitan realmente los países más desfavorecidos para adaptarse y mitigar, por tanto, los efectos del cambio climático producidos por las emisiones de gases nocivos a la atmósfera. En Cancún, como recordará, se designó un comité transitorio para diseñar los mecanismos de este Fondo Verde que deberá canalizar las aportaciones de los países ricos hacia las naciones en vías de desarrollo. De hecho, es importante recalcar que México acaba de pedir aquí en Durban ser la sede mundial de este fondo. Entre tanto, otros países están preocupados porque en realidad haya dinero en las arcas de este fondo por conocer qué país o qué organismo fungirá como fideicomiso y también porque este fondo tenga personalidad jurídica para no tener que apelar a organismos intermediarios como el Banco Mundial para acceder a los recursos. Este es nuestro reporte, Eduardo. Por este día regresamos los micrófonos a nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias, Isa. Sabemos que estarás pendiente de todas las resoluciones. Que, por cierto, esta cumbre ya entra en su recta final.